En marzo del 2013, la Fundación Natura participó de un proyecto de videos participativos. Es así que nos trasladamos a la comunidad de Quirucillas para realizar y aprender ahí cómo se realizaba un video participativo. Hicimos reuniones y desarrollamos un proceso completo y muy interesante de la forma de realizar este tipo de video. En una segunda etapa hemos vuelto al municipio de Quirucillas a desarrollar el video participativo con la misma gente. Ellos decidieron hacer el tema de la apicultura porque vieron que la mayoría se dedicaba a la producción de miel. Y este tipo de producción ellos consideran que es adecuado al cuidado del medio ambiente. Por ello empezaron a hacer sus grabaciones y de ahí también nacieron otras ideas que le dieron el cuerpo para plantear algunas situaciones que ellos desean para un futuro. Por ejemplo, un centro de acopio de miel. Como resultado de todo este proceso de video participativo, se logró tener un producto final, que es este video. Y en el mismo se refleja, se muestra al municipio de Quirucillas como un municipio productor de miel, ¿no? Que está compitiendo con los mercados de los valles cruceños y también a nivel nacional. Así también se muestra que es un municipio que ha adoptado medidas amigables con el medio ambiente, que le están permitiendo conservar sus bosques, ¿no? Entonces también muestra cómo es un modelo de municipio para todos los valles cruceños y Bolivia. Un ejemplo muy inspirador. Nosotros aquí en Quirucilla, nuestra principal economía es nuestra siembra, nuestra agricultura. También nos ayudamos con la crianza de gallina, chancho, vaca. A veces ha estado muy seco y no había también que coman. Y ahorita recién está reverdeciendo. Y ya están los animales medio un poquito más restablecidos, ¿no? Porque estaban también sumamente flacos. Y estos son nuestros animales que nos dan leche y también los recursos para sobrevivir, ¿no? También vendimos así para pasar nuestros días porque no hay, digamos, otra manera, ¿no? Porque nuestra siembra se nos ha secado y cuando hay necesidad, digamos, de plata, entonces, digamos, tenemos que vender una vaca para sobrevivir. Es un municipio con bastantes potencialidades. La gente es hospitalaria, vive de la agricultura. Es una zona bastante agrícola donde se produce más que todo la papa, el tomate, pimentón, frejol y maíz. Hoy en día hemos sentido un cambio en el comportamiento del clima. Y estamos comprendiendo que tenemos que proteger el monte para mitigar este cambio. Con la ayuda de instituciones nosotros estamos protegiendo los bosques y sobre todo estamos dedicándonos a las actividades responsables con el medio ambiente, como por ejemplo la apicultura. Bueno, a mí al principio no me gustaba esto y a mis niños les gustaba comer miel y entonces yo tenía que compararles la miel porque a ellos les gustaba comer. Donde después me invitaron a una reunión de apicultores. Empecé trabajando con esa cajita. Le puse abeja, ya de esa cajita empecé a cosechar miel, donde ya no compraba la miel. Ya tenemos una asociación con algunos equipos para trabajar con la miel. Vendemos miel y también la procesamos. La hacemos propóleo, jarabe, también hacemos champú, jaboncillo y así nos ayudamos económicamente. Y esta es miel. Y de la miel yo aquí preparo, yo lo preparo. Este es un jarabe, que es para la tos, para las amíbales que están inflamadas. Este es la tos. Para la tos, ¿no? Un jarabe, la miel. De la miel sale también aquí propóleo. Este es un propóleo. También es un jarabe. Esto lo utiliza para la gastritis, úlcera. Es tomable. En este momento yo tengo 15 cajas de abejas y es una fuente de ingreso muy importante. Ahí nos ayudamos más para sostener nuestra familia. Aumentando nuestras cajas y también aprendiendo a hacer división de cajas, ya hemos ido aumentando para poder sustentarnos y vimos que es muy importante. Da una fuente de ingreso para nuestra familia y también para la alimentación de nuestros niños. Así ya no tenemos, digamos, que gastar mucho. Cuando mis hijos se enferman, yo preparo ya el propóleo y les doy a ellos. Ya poco es lo que visitamos el hospital por cuestión de resfrío. El gobierno municipal este tema ha asumido y ha adoptado como parte de una política estratégica de desarrollo sostenible de nuestro municipio. Es un trabajo que ya tiene varios años realizado en nuestro municipio, con la participación activa de las comunidades, de los beneficiarios, de la parte alta de este bosque tucumano que pretendemos preservar, cuidar, siempre marcados en el desarrollo sostenible. Tengo 10 hectáreas en conservación y es toda aquella parte, el bordo ese, a este lado, y al otro lado, este lado es mío, y al otro lado es de mi hijo, son 5 hectáreas. Yo tengo en conservación más o menos unas 50 hectáreas. Yo he puesto en reservación de los bosques más o menos unas 50 hectáreas. Bueno, yo he puesto también, va en conservación de este, digamos, de los bosques, sería unas 10 hectáreas. Bien, yo por conservación de bosques tengo 5 hectáreas. Y la conservación de nuestros bosques es importante, porque de ahí tenemos más agua, también la abeja tiene más para sacar la miel. Y así podemos seguir conservando muchos bosques más y nos pueden apoyar en esa parte para que sigamos creciendo con nuestras cajitas. No lo habíamos advertido, estamos a punto de convertirnos en un municipio productor de miel. Y eso obviamente da la posibilidad de trabajar ya en el otro ámbito que es planes de negocio, comercialización. Y esa será la próxima etapa y el próximo desafío, construir quizás un centro de acopio. Son los desafíos inmediatos que nos toca asumir y que asumiremos, porque es parte de la estrategia política de desarrollo del gobierno municipal. Pa' qué destruir los montes, pa' qué chaquear los bosques nublados, todos sabemos que si chaqueamos no habrá más agua pa' los humanos para tomar. Ya está en peligro la población y las vertientes en extinción, ya no hay más agua para buscar y si perforamos no hay que sacar. Se han preguntado qué estará pasando, mira si enfrente solo ves chaquear, el resultado de los desmontes son los deslizados.